En el día de la primavera, música en vivo con Emiliano Bartolucci. Todos lo llaman Barto, así que le damos la bienvenida. Entrecrazados. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Se vino desde Caballito, vino con su viola hasta el radio de Zona Norte para cantar, para contarnos un poco de su historia, de todos los proyectos que se vienen del álbum, de un productor de lujo que le está dando la mano. Acompañándolo. Claro, acompañando y me imagino que aprendiendo un montón de César Barana Puerredón, que es un ícono. Barto, bienvenido. Vamos a conocerle un poquito más a Emiliano. Vos naciste en San Miguel del Monte, estás viviendo acá en Buenos Aires. ¿Te dedicás a la música o cómo empezó tu nexo con el rock, con el pop? Yo nací en San Miguel del Monte, vivo acá en Caballito. Sí, me dedico solo a la música, soy productor musical. En La Nave de Osberg, un estudio que queda en Ayacucho 448, entre Correntes y La Valle. Ahí es un estudio característico del heavy metal. Ahí entro por Adrián Marilari, que es por la persona también que me vengo a vivir a Capital. Y de ahí empiezan a desarrollarse los distintos proyectos, que son el primer disco que grabé, después el segundo que es un DVD en vivo. Y ahora danse una serie de singles con invitados, entre los cuales el principal single es el que sale el 1 de noviembre, junto a César Barana Puerredón. Qué genial que nos mandaste un adelanto y es una belleza, lo pusimos en nuestro Instagram, muy lindo. Bien a César Barana Puerredón, que es hermoso escucharlo aparte. Sí, yo terminé, compuse la canción y es una historia muy, muy loca. Compuse la canción y cuando termino de grabarla, la terminé de la canción, la grabé todo y estábamos con Martín Toledo, que es el dueño y es la persona con la que hacemos las cosas. Y me dice, este tema le quedaría bien a César. ¡Ah, qué genial! Y le mandé un mensaje de Instagram, sin conocerlo, le mandé, hola César, ¿cómo estás? Acabo de terminar la canción, me gustaría lo hago a un vos. Y lo mandé. No, es lo más. Y me responde, y de hecho tengo los audios, son muy graciosos, y me dice, hola Barto, me dice, la verdad, sorprendido por tu propuesta porque no te presentaste, no me pasaste nada para escuchar, normalmente lo borro a los mensajes, pero... ¡La curiosidad! Me metí a ver lo que haces y es muy bueno, mostrame, ¿qué tenés para grabar? Y ahí empezamos a intercambiar mensajes, me mandó el WhatsApp, empezamos a intercambiar mensajes y le pasé el tema, y bueno, me dice, sí, me gustaría grabarlo y si querés te llevo unas modificaciones que yo creo que se podrían hacer, si querés las haces y si no, no. Y bueno, nos juntamos la primera vez, que fue como la reunión de preproducción de la canción, ahí en la nave, y cuando llegamos sacó una hoja, tenía anotadas unas modificaciones en la letra, en ciertas partes, y acortarla también, tiene muy claro todo lo que es... ¡Ahí, imagínate! 50 años nada más, es compositor, ¿no? Sí, sí, y bueno, obviamente, a mí me encanta que además, cuando una persona aporta a un proyecto que es tuyo y lo hace desinteresadamente, no tiene ninguna ganancia por hacerlo, entonces lo hace por amor a la música y a la canción y porque quiere que sea lo mejor, entonces... Realmente vos decís a una persona, un número uno como es César Banana Cuerredón, o sea, ni más ni menos que César Banana Cuerredón te estaba ayudando a terminar de componer ese tema tuyo, para que saliera lo que salió, ¿no? Y ahora el primero de noviembre va a estar en todas las plataformas digitales y demás. Y vos hablaste, bueno, te lanzaste así de una con César, ¿y qué otros invitados? Porque dijiste que van a ser como un álbum colaborativo, ¿no? Claro, sí, la idea... Y grabé con Adrián Barilari, que bueno, es mi padrino artístico, o sea que siempre es el primer lugar, grabé con Javier Barroso, cantante de Walter Jardino Temple, de Arian del Project, de Lorien, ex cantante. Y ahora grabo con Germán Trippel, tripa, y bueno, estoy ahí viendo otras canciones de acuerdo a cada estilo, voy como seleccionando qué se parece más al estilo fundacional de cada artista. O sea, es bastante ecléxico entonces la idea, o sea, vas a ir por el hard rock, me imagino, con Adrián... Balada con César Manana Puebla... Es una balada power igual... Es una balada power, sí. En realidad en ningún momento se desvía de lo que es Bartó, que es el proyecto, ¿no? Porque nosotros ya tenemos un repertorio de baladas propias, bastante importante, que está muy apoyado en lo que es el hard blues, que es Gary Moore, ese estilo es lo que hacemos, por eso también la presencia de la guitarra y demás, y en Vuelta Ya, que es la canción que hice con César, también está la guitarra bien presente, el solo... Bueno, vos sos guitarrista. Yo soy guitarrista. Y vos acompañaste a Adrián Barilari en su banda como guitarrista. Yo acompañé en Canciones Doradas, en la gira Córdoba Framosa 2022, a Adrián Barilari. Qué bueno, qué experiencia. Adrián Barilari, bueno, ahora tiene su proyecto, pero vos de Rata Blanca, ¿no? Y tuvo también otros proyectos muy interesantes, hizo reversiones en castellano de grandes clásicos... Sí, esa es la banda de estas Canciones Doradas, con esas giras de canciones en español, de clásicos. ¿Y vos qué música escuchás? Bueno, ya dijiste Gary Moore, ¿no? El Circo de Blues, los que conocen el más famoso, ¿no? Sí, sí. Pero el guitarrista, me imagino que le dices... Te debe gustar hacer esos solos, este... Sí, el tema solos, obviamente, sí, me encanta hacer solos, pero siempre, digamos, fui más por el lado de la melodía, no tanto de la pirotecnia. A mí me gusta mucho expresar, o sea, que el instrumento sea justamente un instrumento para expresar lo que quiero decir. Entonces, son, más bien son sentidos. A mí como artista, no sé, me gusta mucho Steve Ray Bogan, John Mayer, por un poco más actual. Claro. Bueno, Gary Moore, Slash, también me parece muy guitarrista, que marcó una etapa de mi vida, porque en mi adolescencia... No, yo quería hacer Slash, obvio. Y después, a nivel nacional, tuve el gusto de tocar con Haaf también, el 24 de abril. Yo me lo amo a Haaf, quiero tenerlo a Haaf acá, así como... Lo pedí, lo tenés. Ahora te lo pido. Yo le voy a ver a Haaf toda mi vida. Ahora te paso el teléfono. Toda mi vida, toda mi vida te vi, Juan Antonio. Vamos a hacer el listado de los teléfonos, por favor, para sacar acá, hermoso. De Argentina, Juan me parece que es el guitarrista que más me inspira en la forma de tocar. Y bueno, después también tengo el placer de ser amigo de Juli Barrett, de hecho me rompí la pierna con él. No, Juli. Está con la pierna rota, aparte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque jugamos en la pelota. Jugamos en la pelota en un equipo de músicos y el talento obviamente está volcado a otra parte, ¿no? Igual guarda con las manos y los bateros con los pies, por favor, te lo pido. Por eso nadie quiere atacar, lo digo a largo, pero bueno. Hay músicos que son buenos deportistas, pero viste, el músico es más, el que se queda atacando en casa, el adolescente que no lo tome. Además, para mí la carrera musical, eso es lo que decían, el que tiene la guitarra gana. La carrera musical empieza porque en el colegio, en la secundaria o en la primaria, tenés como un par de opciones. La primera es ser lindo, que esa gana siempre. Ya es la carta ganadora genética. La segunda es ser futbolista o deportista habilidoso, cosa que no me tocó esa repartija. Y la tercera era tocar la guitarra. Dije, no. Vas a tocar mucha parla, pero bueno, si no tenías mucha parla también. Yo te digo, mi hijo toca el bajo, ahí me va a mostrar que lo cuente. ¡Ah! El adolescente toca el bajo. Carme la guitarra que no suena le dicen los amigos. No, no, es terrible, es terrible. O guarda que los bajistas también ganaron. Claro, claro. La verdad que, ¿entendés? Pero, no sé, es para si hubiera un problema. Claro. Bueno, así que empezaste a tocar la guitarra por ese colegio. Claro, claro. De alguna manera que ganas. Era el momento, es un momento de atención que estás ahí. Entonces el día de la primavera vos llevabas la viola, me imagino. Era para la manera de ganar en Palermo. A la laguna, ¿eh? Igual nadie es propuesta en su tierra. No fue el lugar que más me dio el monte. Pero qué barro. Ahora, ¿cómo conociste a Marilari? Porque también tiene una historia muy particular. Sí, increíble. O sea, vos llegaste a la casa de Marilari para hacer un trabajo doméstico. Sí, sí, sí. Yo era dueño de una casa de electricidad, de monte. Era, ya no sabes más. Era, sí. La pandemia se ocupó de... Me llamaba por teléfono una mujer, Silvina. Y me dice, hola, ¿cómo están? Mirá, yo necesitaba que me mandes a alguien a revisar unas luces. Yo no hacía trabajo de electricidad, pero era, justo podían, sabio y domingo nada más, y mis empleados sabio y domingo me iban a ir. Y entonces dije, bueno, voy yo, mañana a la mañana. Tenía que ser, ¿viste? Con el universo, con policialista. Oh, yo soy ilesa. Tiro la intención, estoy esperando todavía, pero... Yo tiro intenciones a lo loco, a lo loco tiro intenciones. Y le dije, mañana a las 9 y media estoy en tu casa. Uy, no puede ser más tarde. No, le digo, hasta el domingo. No, 9 y media estoy en tu casa. ¿Vos sabías que era la mujer? No, 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 ya era una mujer. Claro. Uy, me imagino. Y fui a la casa a las 9 y media, llego ahí, y doy todas las manos y me abre Adrián. Tuvo una cara dormida. No. Sí. ¿Vos no sabías si sacar los cables o para que te firme un autógrafo? No, vos es que no, no tengo, no soy, este... No, no, no me gusta para nada. De hecho, me pone muy incómodo, sí. ¿Te interpusiste presencia? Fui a trabajar, como decía siempre, dije, Adrián, como tal, ¿no? Y terminé de trabajar y me fui a mi casa. Me llama a los dos días que no venís que, bueno, fui. Y me dice, ¿qué está a comer? Bueno, y me quedé a comer. Qué buena onda, ¿no? Sí. La verdad que sí. Y así estuvimos un montón de tiempo sin hablar de música. Yo sabía que él era músico, él no sabía que yo era un músico. Claro. Hasta que un día... ¿Vos estabas buscando la oportunidad para meter el bocadillo? Para mí, si las cosas se tienen... O sea, uno trabaja para que se den, es así. Pero también, si se tienen que dar, se van a dar. Y a veces, muchas veces, precipitar una intención o lo que sea, genera una situación incómoda o de conveniencia de por qué estás con alguien, o por qué te juntás. Tal cual. Y bueno, a lo largo del tiempo, un par de sábados le comimos, un día le dije, ah, mirá, sí. No sé quién me contó una anécdota de Rata Blanca. Y yo le conté que era músico y me dijo, ¿te has algo para ver? Y le mostré un video de un ensayo con mi banda. Y me dice, che, es muy bueno. Y a vos, ¿qué te gustaría hacer algo con esto? Sí. Mi sueño de toda la vida es ser músico. O sea, el laburo de otra cosa porque vivo en... Porque estamos en Argentina. Iba a decir eso. Sí. No quería sonar fuerte. Sí. Bueno, el laburo de otra cosa. Y me dijo, bueno, mirá, si algún día querés, este es el peor rubro de la música, pero yo voy a hacer lo posible para que estas relaciones con las personas que a mí me dieron una mano. Esto pasó más o menos ¿cuándo? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y en el medio de la pandemia, te digo que bastante bien. En el medio de la pandemia, con mi primer disco ya grabado, que es cuando íbamos a salir de presentación, y Adrián en ese momento estaba como con muchas ganas de ayudarme y de darme una mano y vamos a salir a tocar y arranca la pandemia, que estuvo bueno también, porque por otro lado compuse más canciones, y ahora vez un segundo disco en vivo. Que fue un momento creativo. Igual es tiempo. Más allá de todas las preocupaciones, uno tiene que ganar el mango y fue muy complicado. Estaba todo restringido, salvo algunas profesiones, pero fue un momento muy creativo. Sí, yo pienso que, para mí fue caótico, a nivel económico ni te cuento, pero soy una persona ansiosa y por algún lado o canalizaba la ansiedad o me odia. Claro, claro. Usé todo ese tiempo en tratar de pensar en que por ahí viera un momento en el que yo estaba cerrando mi comercio y demás, que las cosas estaban pasando por algo, que es lo que siempre sigo sosteniendo, y que entonces había que soltara. Si las cosas iban mal y el negocio había que cerrarlo, había que cerrarlo. Y bueno, y así fue. Lo cerré y empecé a trabajar de la música y dije, uy, ¿y ahora cómo va? ¿Qué va a pasar? Y ahora estoy cumpliendo mis sueños, y ahora estoy cumpliendo mis sueños. Qué generoso validar y ayudarte de la manera que te ayudó, porque no cualquiera, ¿viste? Decir, bueno, sí, te voy a dar una mano, dale. Vos podés tener un montón de contactos y hay gente que ni le importa. El 98%. El 98%. El 98%. Por eso, qué generoso él. Sí, sí, además tiene una cosa que es una relación que tenemos, para mí es un hermano mayor o un padre, porque tiene una manera de ayudar y de educar, que es muy dura, o sea, no es todo bondad y sigo acá y vamos. Claro, sí, sí, sí. Tiene disciplina. Claro, claro. Y por ahí haces algo y te dice, no, mirá, esto es una porquería. ¡Ay, Dios mío! O por ahí vos decís, che, vamos, no, 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 yo no. Y viste, y vos decís, déjate mal, y yo, y no. Él tiene todo, tiene todo, una manera de que hagas tu propio camino justamente para que no sean los logros que yo desarrollé, que no sean por ser amigos de él. Claro. Entonces él me dio el empujón y todavía es una persona que termino la canción, se la mando, me manda, salimos a comer todas las semanas, pero a nivel profesional, digamos. Pero tu camino lo haces vos. Sí, empujó y me dijo, bueno, ahora está bien que trates de hacer, porque si no te van a seguir los que son seguidores míos, vas a ser siempre un satélite. Claro, claro. Y no está bueno para una carrera profesional proyectada a largo plazo, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sostenían el tiempo, porque hoy en día, sí, sería más fácil que él me llevara como un nene para todos lados, sería fabuloso, pero no sería sustentable en el tiempo. Claro. Estás haciendo tu propio camino de identidad como artista, y eso está buenísimo. Sí. Yo creo que ya estás con la guitarra ahí preparado. Yo te digo a quién tengo que hablar de escucharlo cantar un poquito. Yo también. Vos, ¿no? Y es el día de la primavera. Así que tenemos a Barto en vivo. ¿Querés que te digamos Barto o Emiliano Bartolucci? No, no es de lo mismo, digame. A ver, Emiliano Bartolucci. ¡Barto! El entrelazanos. Vamos a hacer un tema de jazz. Ay, dale, sí. Que no es jazz. Yo estoy en el jazz. Me gusta. Me gusta. Yo que te amo. Podés cantar, ¿eh? No, no, no. Después, después, después. Quiero escucharlo. Y con él. Pero si conoces el tema está bueno. Este lo conocen todos. Es tarde a la noche. Ella busca qué vestir. Después. Después se maquilla. Y peina su largo pelo. Y me pregunta. Me veo bien. Y te digo, sí. Estás maravillosa hoy. Te digo, sí. Te digo, sí. Fuimos a la fiesta. Y todos giran para ver. A esa hermosa dama, que camina junto a mí, y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso hoy, me siento muy bien, pues veo el amor en tus ojos hoy, y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta, cuánto el amor. Tiempo del retorno, finjo malestar, le doy, la llave es el auto, me ayuda a ir a la cama, y entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, estás maravillosa hoy. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. ¿Qué hermosa? ¿Qué hermosa? La primera vez era nubladito, así que... Y era la versión en castellano de Nick Laptop, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Esca tiene esas cosas de poner palabras, por ejemplo, hay una canción que dice inexorablemente. Claro, vos decís, como no metés al golpe. ¿Cómo lo haces en castellano para poner la palabra inexorablemente? inexorablemente Javi, él solo, él solo puede. Sí, tiene cosas increíbles, cuando estábamos, es como de la playlist Colchoneros, tenés Javi en Argentina, está ahí, y tiene un tema que se llama Diapositivas, que tiene un disco. Temazo, sí. Dice, en un momento, su cuerpo perlado de transpiración. Su cuerpo perlado de transpiración. Tremenda frase. Tremendos, hay frases icónicas de Huff, y qué violero, que gran guitarrista. Sí, gran guitarrista. El 24 de abril tocamos en un bar que se llama Rock and Drink, yo lo invité a tocar, vendí el show de él, él fue el artista principal y nosotros lo hicimos de Teraneros, y la verdad que nunca lo había visto en vivo, ya sacando de esa vez, y anteriormente vino a mi casa, y ahí tocábamos también, y me impactó el nivel de sensibilidad. Creo que es un tipo que tiene una sensibilidad especial para tocar, y el manejo del público también es increíble. Él hace los últimos shows, o digamos con el que más gira, está solo. Claro, sí. Él va solo con una guitarra eléctrica, una perlera, cuatro cadares. Él ha tocado muchísimas veces en Cell Block, es el lugar donde siempre se tocaba. Ahora, hace cuatro años que te estás dando estos lujos, ¿no? Porque Huff, ¿no? Vanillari, ahora Tripa, Banana, o sea, qué divino. Qué divino. Qué te pasa por la sangre, digamos, que te esté sucediendo todo esto tan lindo, tan maravilloso en tu carrera. Y creo que, o sea, son consecuencias de trabajar muchísimo. Por supuesto. Y entonces, cuando aparece, ¿no? Cuando después de trabajo, de un montón de cosas que son la parte por ahí menos conocida, y por ahí la más oscura de la música, aparecen estas cosas que son disfrutes o cosas de... Hoy mi mamá me vino a ver por el tema del pie y... Qué linda. La mamá siempre está. Sí, total, total. Siempre estamos. Y le decía, le digo, es muy loco que cuando yo tenía 15, 16 años, escuchaba un tema en la radio, ¿no? La leyenda de la del Mago, Mujer Amante, maravillosa esta noche, todo tu amor de Huff, conociéndote, no quiero ser más tu amigo. Y hoy estar al lado, compartir, ¿no? Y tocar, y además ver, yo lo respeto como artista y su trayectoria, y como músico, y yo no tengo una trayectoria. Y ver que me respeten como músico, es como decir, che, no estoy en el camino errado. Bueno, pero... Son como esas cosas que te tienen que aparecer para saber cómo seguir. Porque hay paño. Claro. Porque evidentemente trabajas bien, sos responsable, o sea, hay un montón de cosas también que tienen que darse para que esto te suceda. Sí, sí, me imagino que sí. Y después, bueno, también va en la humildad de la gente. Sí, claro. Y ahora, sin conocerme, la verdad que me hizo sentir un amigo, y nos mandamos mensajes, y él súper colaborativo ahora, a veces me da cosa molestarlo, ¿no? Pero sacábamos la tapa del single, y le digo, ¿te gustaría hacer unas fotos? Para... Sí, me encantaría, ¿cómo no? No, es que es divino. Sí, claro. Entonces, cuando son gente que quiere ir para adelante, y que aporte todo, es como que entusiasma, es como que entusiasma. Cuando... Adrián lo mismo, pero ni hablar. O sea, Adrián, che, vamos a grabar un tema, bueno, dale, está el día, y así hicimos la canción. Julián lo mismo, Julio Barret, cuando ellos grabaron mi DVD en vivo, yo tengo un DVD que se llama Vivo Siendo Libre, Vivo Volumen 1, y la banda, o sea, es desáspera. Bueno, es Peter Barret, Julián Barret y Nico Polo, y con ellos hicimos el DVD. Que increíble. Ahora, la próxima, próxima presentación que tenés es con Barilari y... Con Barilari y con Lorien, el 29 de diciembre en el Teatro Vortex. Bien, y antes sale, ahora, el primero de noviembre, el tema con Bananas, que se llama... Vuela Ya. Vuela Ya. ¿Y que fue grabado ahí en la nave? En la nave 2, sí. Vuelta que grababa en la nave 2, reproducido por nosotros, así que, es todo un acontecimiento. Vamos, yo quiero escuchar. Te queremos escuchar cantar. Algún tema tuyo, lo que tengas ganas de cantar, odio. Un tema mío, ¿no? Sí, claro, sí. Me gustó claro, sí. Vuela Ya, es el día de la primavera. Ya no siento las ganas que antes brotaban en mí Que con orgullo llenaba en mi alma de tu amor Hoy las noches son largas Desde que no estás aquí Ya no encuentro un lugar en el mundo sin tu luz Y salgo a buscarte porque no puedo más Vivir sin despertar, enredado en tu pelo Pensando en volverte a soñar Y aceptar la oscuridad Que hoy inunda mi cama Y no me deja olvidar Tantas copas vacías Tratando de naufragar En un mar de recuerdos dulces de tu amor Y salgo a buscarte porque no puedo más Vivir sin despertar, enredado en tu pelo Pensando en volverte a soñar Y aceptar la oscuridad Que hoy inunda mi cama Y no puedo soportar Solo quiero arrancar Tu gemido más profundo de pasión Porque no puedo más Vivir sin despertar, enredado en tu pelo Pensando en volverte a soñar Y aceptar la oscuridad Y aceptar la oscuridad Que hoy inunda mi cama Y no me deja olvidar ¿A quién va dedicada? A tu cuerpo para el lado de la transferencia Un gemido por ahí Él cantaba y yo pensaba La historia Pensaba en la historia Pero pensaba cuando nosotros teníamos 14, 15 años Que bailábamos lentos Imagínate que te ponían este lento En el medio de la pista Ahora me está haciendo acústico Pero es power De hecho en la parte que entraba al sol Yo entré con el record Y cae claro Claro que no Claro, pero imagínate bailando este lento Porque en el momento que nosotros bailábamos lento Nos poníamos cerquita del que te gustaba Para que te sacaba a bailar Y si te sacaba a bailar Y te ponían este lento ¡Chao! Esto es autoreferencial ¿Cómo te quieres decir? ¡Uff! ¡Va! ¡Va! Es una historia Que tiene... Te megan a que contar Nosotros somos todos ellos ¿Tiene el tiempo? ¡Sí! ¡Oh! Me encanta No, son dos canciones Aún te extraño Te puedo olvidar Ah, estás mal mal Es la voz que unió encima No es mal mal Pero Todas las canciones que hago Tienen que ver con Cosas que me pasan No es que no escribo Así por escribir Bueno, es que es un estado de pelancolía ¿No? Claro Justamente en la pandemia Todo de carrera musical Todo de eso que hablamos Hacía 10 años Yo había tenido una novia En Concordia, Entre Ríos A 600 kilómetros de mi casa Y yo iba a pescar por ahí Conocí a una chica Le gustaba pescar Era hermosa, alemana, divina A distancia Claro Increíble Entre Ríos, muchos alemanes Sí, sí, sí No voy a nombrarla No importa Y bueno, nada Estuvimos de novio El tiempo que duraron las vacaciones No, esas cosas Claro Y después Seguí yéndola a ver Seguí yéndola a ver Iba una vez cada 15 días Pero me quedaba a 600 kilómetros Ah Y yo en la montilla Trabajaba en una cantera De piedra que queda en monte Y bueno Era un pasaje increíble Y salía a la pierna Y bajaba 600 kilómetros Era imposible Y ibas a dormir en Concordia Claro Entonces en un momento Bueno, surgió esto De que no se podía Y la dejé a la chica La dejé todo mal Me acuerdo que me partió el alma Porque sufría Y lloraba Y yo trataba de explicarle Era mucho más tío de ello De que era imposible Y bueno, nada Pasó el tiempo Y quedaba ahí Y un día Era el 2020 Cuando estaba cerrando La ferretería Estaba con un montón de cosas En la cabeza Y mal Estaba cerrando Me había comprado un auto nuevo Y me había sacado un crédito Y me escriben Me escriben por Instagram ¿Cuánto tiempo había pasado Desde aquí? 10 años 10 años Cierto Dejo 10 años Claro 10 años Ubicarnos 10 años sin vernos Sin noticias Sin noticias Sin seguirse en las redes sociales Sin seguirse No había redes Cuando arrancó Y no lo buscaba Casi ni se volaba Una vez La busqué Y estaba de novio Y dije Bueno, sí, está bien Lo normal, lo natural Pero ella sí lo encontró Y bueno, me escribe Y entonces Le digo Ah, tengo un montón de kilómetros La ferretería La pandemia La deuda Los créditos Y se pasó Unos días Llego a un córdia Bueno Me cansó En ese momento Dije Genial Sí, claro ¿Cómo no voy a ir? Sin contar con que Además Mire en Instagram Venía profesora de educación física Divina Apresiva No había cambiado nada En diez años Había mejorado Y yo dije Claramente No está en mi liga O sea que voy a ir Y bueno Me fui a Concordia Y lo increíble Fue que Nos encontramos O sea En una rotonda Y cuando nos encontramos Fue como que No nos había pasado el tiempo Vamos a pescar Vamos a pescar Vamos a comer Acabo Y fue Como Cuatro días De De Diversión Y que además Ya tengo con una persona Como que hubiéramos estado Toda la vida juntos O sea En ningún momento hubo Cosas más allá De que nos contamos Historias Y ella me contó Había muerto el padre Y bueno Un montón de cosas Este Y yo le habría contado Las mías Me imagino Pero nunca No había distancia O sea No había pasado nada Y obviamente Automáticamente llegué Estábamos de novio de nuevo O sea Era Y Cuando terminaba Cuatro o cinco días Digo Bueno Ahora somos más grandes Vos Ella había renunciado Del trabajo Se había comprado un auto Porque sabía Iba a dedicarse a viajar Y todo eso Y yo dije Chavo El plan me resirve Me va a dedicar a viajar Me encanta viajar Sos hermosa Joya Cuando me estaba yendo Me dice Bueno Me voy a ir a vivir A Tierra del Fuego Ay la Cómo Más lejos no O sea Ya Concordia era lejos Imaginaste Y me dijo Bueno Pero si querés Este ¿Podés ver? No Yo estaría arrancando La carrera musical 2020 Tenía mi primer disco Y el disco en vivo Digo Irme ahora No Es tirar por la borda Todo lo que hice Hasta ahora Encima Me voy a 3500 kilómetros Y Ni siquiera se ve Cómo va a funcionar No No Y Bueno Y entonces No Que sí Que tardaron Un mensaje Que no Y ese día Nos despedimos Y quedamos En que cuando venía Para ir a Ushuaia Venía 4 o 5 días antes Para estar acá De nuevo Y bueno Y después que yo le iba a ir a visitar Ushuaia Y cuando Cuando me volví a Buenos Aires A la semana Me escriben y me dicen Che no Te voy a ver A Buenos Aires Porque si yo te voy a ver Y vos me decís Que me quedes Probable que me quede Y que no pueda ir a Ushuaia Y o que vos te vengas Y que no puedas ir Con Con el tema de la música Y que entonces Lo mejor es que Se va Y entonces Metimos bloqueo Todas las redes No, no, no Para temporada 1 Dejalo ahí Ahora viene la temporada 2 Buenísimo Y viene la temporada 2 Posta Ahora la temporada 2 Primer capítulo de la temporada 2 Temporada 2 Hace un mes Hace un mes Estaba en mi casa Tenemos la primicia De pregazados Me llega un mensaje No, miro un estado De ella Porque nos desbloqueamos De un tiempo O sea, viste Deja de ver Esa atracción Que es tan magnética Y ya está Este Lo bloqueamos Y me dice ¿Dónde? Y dice Caballito Me voy a mudar A Palermo No Dije yo Y a todo esto Era el tema Con César Era la gira Con Vanilar Y era todo Y yo dije No Porque es el único factor Que puede alterar Mi plan Que es como El de un caballo Que tiene Las anteojeras Así que Ves tentaciones Por todos lados Y yo lo único que pienso Es no, no Música 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 Ya llegamos hasta acá Hay que seguir Ahora Hasta la muerte Y veo el mensaje Y digo No Es lo único El único factor Que me puede llegar A hacer dudar A desestabilizar ¿No? Claro Bloqueamos No No Si, si, si Así que era Si estás escuchando Ya sabés por qué En el medio Podés tener No sé No, no se puede No, no se puede La mujer de un músico La mujer de un músico Tiene que entender No me conocido Siendo músico Y realmente La parte musical Es bastante Difícil de comprender Chica 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 Correntina De rasgos alemanes Profesora de educación Entre ríos Ah, Concordia Entre ríos Concordia Entre ríos Profesora de educación física De rasgos alemanes Que vive en Palermo Comunicate con entrelazados Comunicate con entrelazados Porque acá Nosotras no estamos De acuerdo con eso No estamos de acuerdo Porque Y ella te puede bancar Y puede El amor Todo lo que hay No, no, no Yo creo que no Hoy le salía de la primadera Somos con favor Estos músicos Que difíciles Que son los músicos Pero Se graba de noche Volvés a cualquier hora ¿Lo puede entender? Como poder ser mujer de música Tenés que ser mujer de música Y vos lo dijiste Bueno Tenés una imagen De las redes Contestan mensajes Y demás No sé, no sé Para que escutes Para mí es un escapista Es probable Es probable Esto da pie a otra canción Seguramente Porque yo creo Yo creo que se confió Se confió En el destino Porque el destino Los hizo cruzar En varias oportunidades Y con mucha distancia De tiempo Porque fíjate Primero fue Una primera etapa Después fue Una primera etapa En el sur Después una tercera etapa Entonces Él está desconfiando Si esto Si tiene que ser para mí Va a ser Si yo Para ella Tiene que ser Pero bueno El escapismo acá Es una bomba de humo No 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 estamos Pueden salir Más canciones También viene la opulación Claro Si imaginás Hablando de César Las canciones de César Y demás Puede aparecer en un show Él contó acá Muchísimas historias Sí Inclusive que Todos tenemos Creo que conociéndote No fue Era para una anterior gestión De su mujer Apaga el teléfono No 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 le gusta mucho Esa canción Porque era de una anterior gestión No 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 Qué bueno conocerte Alberto La verdad Acá siempre decimos Que estamos entrelazados Con los artistas que vienen Con los invitados Sean dedicados a la música O otro tipo de invitado Y queremos que vengas Antes del show de Barilari Como para reforzar la difusión Puede ser 29 de diciembre Aún nos quedan Un par de meses Claro Y que vengas Si querés con más músicos Si querés hacer un set acá Lo armamos Acústico Invitadísimo siempre No hay problema Vamos a organizarnos Para cerca de la fecha Para hacer un lugarcito ¿Y qué otra cosa más Tienes para cantarnos? Yo te tengo con las guitarritas No, no, no Así que Vamos Vamos a cantar algo Que no sea tan lento Porque me agarró un poco De la depresión Ahora Ya te dijiste Lo pido por favor Recuerden 29 de diciembre Van a estar presentándose En En el Vorterix En el Vorterix Lindo teatro Vorterix Con Vary Lary Y con Lorien Vary Lary Y vos vas a cantar ahí O vas a tocar la viola también No, voy con mi banda Ah, vas con tu banda completa Con mi interés Que es Charlie Yardina Y Adrián Suriano Vamos a tocar las tres bandas Las tres bandas Perfecto Buenísimo Y bueno Y esperamos el lanzamiento Ya cuando esté en las redes sociales Por ahí Si está Abuela Ya editado Y Y César tiene ganas De ir a un show de rock A cantar Uy, seríamos O te venís con César acá también Ah, que pasa que en Santa Norte Claro, me voy a tocar en Santa Norte Sí, sí, puede ser Bueno, ¿qué vamos a hacer? Contanos ¿Crees que hagamos un rock and roll? Dale, sí Siempre bienvenido Tampoco es de papo Pero bueno Lo hizo conocido acá Dale, vamos Bueno, sí Sé que tú Planeas ir Por la autopista De lo oeste hasta su fin Andarás bien Por la 66 Serpentea De Chicago hasta L Son tus mil millas Más también podrás hacer Andarás bien Por la 66 Va por San Luis Y abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma Es tan bonita que Verás amarillo calú Hasta México Flags, casa, Arizona No olvides tu hormona Grandes olas Compensan Bernardino Eso lo querías ver En este viaje Más también podrás hacer Andarás bien Por la 66 Andarás bien Por la 66 Andarás bien Por la 66 Y no nos queremos ir No, no Este es el primer Claro Y hoy es el día de la primavera Una más Y no jodemos más Una más Tiempo como Rockola No, Rockola No, Rockola es la tibu Porque tengo una sonotica en cielo La cabeza La cabeza Y ahora está Si, si Buscando a ver Que puedo saber Que se acople Algo acústico Que no es muy No tiene resumbrado Aunque te abraces A la luna Aunque te acuestes Con el sol No hay más estrechas Que las que Dejes brillar Tendrá el cielo Que no hay más estrechas No hay más estrechas No hay más estrechas En la luna decepción y que abiertamente y alma yo estoy con vos si te hace falta quien te trate con amor si no tenés a quien brindar tu corazón si todo vuelve cuando más lo precisas no seremos otra vez no estés sola en esta lluvia y no te crees por favor si deseo fuerte en estos tiempos para que se hiciera la decepción y que abiertamente y alma yo estoy con vos si te hace falta quien te trate con amor si no te eres a quien brindar tu corazón si todo vuelve cuando más lo precisas nos veremos otra vez nos veremos otra vez un placerazo así que ya estamos entrelazados como le dijimos también a banana cuando quieras venir están las puertas abiertas de fm fénix esta radio que es histórica de zona norte con andré conmigo acá esperándote muchísimas gracias y bueno sí claro que vamos a volver y a ver antes de la fecha voy a invitar a algunos de mis compañeros ya 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 ya